Y a no más destrucción y contaminación, salvemos al mundo, amará a nuestros niños. Es hora de cuidar a la madre tierra, debemos sobrequer su selva, su río. Justamente celebrando este día importante para poder realizar ejercicios y compartir con nuestra sociedad. Para interactuar justamente con todos nuestros amigos, niños que ustedes pueden observar con los diferentes juegos que tenemos aquí. También acá otro juego ilustrativo para que puedan aprovechar la señalización. Ir aprendiendo ya y concientizándose justamente. La mejor forma de que nuestros niños aprendan es esta objetivamente. También informar de que durante la mañana hemos tenido ya 27 vehículos infractores que se encuentran en tránsito y 4 motocicletas. Es un día para que la sociedad, nuestros niños, nuestras personas adultas puedan justamente caminar, trotar. Tener un día de esparcimiento, un día de aire sin contaminación. Tener un día de esparcimiento, un día de aire sin contaminación.